Te importó más el dinero, el cariño que te daba Mi amor siempre fui sincero, pero tú lo despreciabas Te casaste con un rico, y hoy no te hace falta nada Quiera Dios que seas dichosa, que la vida que yo llevo De mi triste y amargada, los recuerdos de tu ausencia Son como una puñalada, al saber que eres ajena Siendo una mujer casada, te casaste con un rico Y hoy no te hace falta nada Quiera Dios que seas dichosa, que esta vida que yo llevo Y es muy triste y amargada No recuerdo de tu ausencia, son como una puñalada Al saber que eres ajena, siendo una mujer casada Te casaste con un rico, y hoy no te hace falta nada Quiera Dios que seas dichosa, que la vida que yo llevo Es muy triste y amargada